Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de donde tenemos el conocimiento aproximado a muchas cosas esto es Hablemos de TV donde como dice su nombre hablamos de televisión entonces si no han visto el video introductorio de este programa por favor vayan y véanlo de verdad es muy importante que lo vean para saber como es el método de votación y que es lo que estamos planteando para este programa entonces a esta vez vamos a hablar de, este es el último video, vamos a hablar de Forever que es otra serie nueva de este año que nos habla de un personaje que es un hombre que tiene 200 años y está trabajando en la morgue de Nueva York él tiene 200 años porque no puede morir bueno no es que no pueda morir, realmente él sí puede morir pero cada vez que muere él reaparece no renace sino reaparece en su estado actual o sea el tiempo para él paró 10, como que como a los 35, 40 años más o menos y cada vez que él se muere vuelve a aparecer en agua desnudo y ese es como el planteamiento básico es una serie que me ha parecido de las 6 series que estamos discutiendo es la que más me ha gustado, es la que no sé, es la que más me he identificado no he identificado, pues más simpatía he tenido con los personajes me ha parecido que es una serie bastante interesante o sea como esta condición de la que sufre este personaje de 200 años los personajes que lo rodean, los casos como tal me han parecido muy interesantes entonces digamos que hasta ahí vamos a hablar de generalidades hasta aquí voy a hablar sin spoilers de aquí en adelante voy a hacer full spoiler entonces si no han visto la serie hasta dónde va o si no quieren saber qué va a pasar por si se me suelta algo muy importante por favor no, paren el video, véanlo después o pónganlo en la lista para verlo después de que ya estén actualizados con la serie porque no quiero molestar a nadie no quiero, pues no me digan que no se los advertí o sea si ya es a su juicio que deben continuar entonces digamos que, bueno me parece no sé, es la serie que más me ha gustado porque es la que más me ha conmovido o sea realmente me parece que esta relación entre el personaje principal y el viejito y Abe es, no sé, es realmente conmovedora teniendo en cuenta que el viejito es el hijo de él o sea es una cosa que me hace pensar mucho me ha conmovido mucho en el sentido en el que me hace pensar mucho en qué va a ser él cuando se muera su hijo porque es como la relación más larga que ha tenido en sus 200 años podría decirse es la relación, pues es la relación con un personaje que ha visto desde, prácticamente desde que nació que lo vio crecer, lo vio desarrollarse lo vio un montón de cosas siempre ha estado con él y es un personaje que se nota que ha dado mucho que ha dejado mucho de lado para estar con él y es que él no tiene familia no tiene esposa, no tiene amigos porque siempre está a la merced de lo que vaya a pasar con su padre inmortal y es que según lo que han dicho ellos cada cierto tiempo se han ido cambiando entonces es una vida, es una vida nómada que lo ha obligado a dejar muchas cosas por fuera entonces eso me parece realmente conmovedor porque aún así es un personaje que puede haberlo dejado hace mucho tiempo o sea sí, obviamente es su padre y toda la cosa pero podrían estar en contacto de otra manera los personajes me parecen muy interesantes pues obviamente el personaje principal me parece que lo han desarrollado muy bien como esas cosas que nos han dejado ver de su historia, de cosas que ha visto en el pasado de cómo ha llegado a ser lo que es me parece muy chévere la detective la detective me ha gustado bastante me ha gustado bastante ese personaje y los casos han sido bastante interesantes lo que más me intriga y pues creo que es algo que apunta a la serie es como este otro personaje misterioso es como este otro tipo que lo llama y le dice que sufren de lo mismo que él también es un inmortal que si son inmortales o sea que si no pueden morirse que al menos se diviertan y como que lo tiene con todo este misterio yo sé que la serie tiene creo que 7 episodios hasta el momento yo solamente he visto los 4 primeros pero pues ya en estos 4 primeros episodios ya nos revelaron que este otro man tiene más de 2000 años que ha estado mucho tiempo o sea ha estado 10 veces más en este mundo que el personaje principal que tiene hasta ahora 200 hasta ahora 200 años y que está jugando con él o sea está dándole como pistas pero también nos damos cuenta de que está muy cerca o sea es alguien que tiene que estar muy cerca que lo tiene que estar espiando que no sé me parece que la serie tiene un pacing en general muy bueno me parece que es seria cuando debe ser seria y es cómica cuando debe ser cómica eso me parece bastante interesante y me parece que es algo que es complicado de lograr y digamos que en general por todos esos factores es la serie que más me ha gustado y pues no sé me parece que puede ser algo realmente interesante como esta relación entre estos dos inmortales que va a pasar como que pasa con Abe o sea que pasa porque evidentemente él tomando la decisión de quedarse y de tratar de de investigar quién es este tipo de 2000 años me parece que Abe va a estar cada vez más en peligro y no sé no sé si vaya a pasar rápido no sé si vaya a pasar después pero yo creo que él se va a morir y eso va a ser como un punto determinante en la historia y bueno obviamente sabemos que la la detective en algún momento va a tener que descubrir que este otro man es inmortal bueno un montón de cosas me parece que es bastante interesante voy a seguir viéndola obviamente es la que más me ha gustado las seis que hemos discutido entonces si han visto Forever o si quieren seguir viendo Forever si quieren que sigamos discutiendo y hablando de esta serie semana a semana por favor voten en los comentarios denle manita arriba al video comenten en Facebook manden sus comentarios a través de Twitter todos los links a nuestras redes sociales están abajo entonces no lo duden porque recuerden que solamente una serie va a continuar y solamente inicialmente solamente de una serie vamos a hablar semana a semana entonces compartan con sus amigos ya bueno todo lo demás y si quieren ver los videos de las otras series se los recomiendo para que voten por la que más les gusta vean en las anotaciones aquí al lado están los otros cinco videos entonces no duden verlos y nos vemos en una próxima oportunidad cuando les llegue cuáles son los resultados de la votación chao chao